Han asumido las nuevas autoridades por este periodo 2023-2025 y el primer objetivo del partido es ponerse a trabajar en lo que vinimos pregonando durante la campaña. Nuestra alianza ha dicho que añora con reconstruir el frente cívico y social, volver a poder recrear esa alianza opositora única en la provincia que nos ha permitido gobernar durante 20 años, en donde no solamente el radicalismo estaba incluido, sino también muchos partidos políticos provinciales, como así también la sociedad civil. En este sentido estamos empezando hacia el 15 de junio diálogo con los diferentes partidos, valga la redundancia, con el Frente Amplio Catamarqueño, con la Libertad Avanza incluso, con Movilización, que hoy son partidos que no integran la alianza de Juntos por el Cambio, que no es suficiente para poder presentarle a los catamarqueños una alternativa real con posibilidades claras y concretas de recuperar el gobierno. Ese es el objetivo del radicalismo que va a afrontar en los próximos días y de la cual va a contar con el apoyo de todos los militantes y dirigentes que hemos confiado en la alianza que hoy conduce. En este sentido nosotros podemos tener muy buenos candidatos, hombres y mujeres dispuestos a representar a la sociedad de Catamarca, pero trasladándolo con un ejemplo del automovilismo podemos tener muy buenos pilotos, pero si no tenemos un buen auto muy difícilmente podamos ganar la carrera. Trasladándolo a lo político podemos tener muy buenos candidatos, pero si no construimos una herramienta que va a ser ese frente único de oposición en la provincia, va a ser muy difícil que ganemos. Raúl Jalil va a hacer todo lo posible para que la oposición se divida. Entonces, es tamaña la responsabilidad de todos los dirigentes opositores, no solo del radicalismo, sino de todos los partidos políticos que se pongan de una buena vez por todas a discutir, a dialogar y que en lo que coincidamos podamos avanzar y concretar ese tan enelado frente opositor. Dos cuestiones básicas. ¿Esta unidad, por ejemplo, tiene que ver con lo que pasó el sábado, por ejemplo, ya sea FAMO, Monti, no estar presentes en la asociación de autoridades? Y otra cuestión, la visita de Marchori a Casa de Gobierno, como que también hizo dividir los pensamientos de la UCR. Bueno, por un lado, la ausencia de Francisco Monti y Flavio Fama, que han estado justificadas por el trabajo legislativo nacional, creo que en ese sentido, ojalá no haya ningún trasfondo y prontamente puedan estar cuando los convoque el partido para trabajar en conjunto en el armado de este frente. Porque también creo que es una premisa de ello. Y con respecto a la reunión del actual presidente de la Unión Cívica Radical, que también es legislador provincial, el diputado Marchioli, yo creo que si un legislador de la oposición no tiene la posibilidad de dialogar con cualquier ministro cuando reclama algo o pide un informe, creo que no vamos a tener salida. No creo ni veo ningún grado de desconfianza en la reunión que existió. Al contrario, inmediatamente que ha sucedido, a raíz del reclamo de la Escuela de San Pedro, que esa era la cuestión principal, el diputado Marchioli, presidente del partido, lo ha informado en el bloque de la Unión Cívica Radical. El tema del jury de Palacios, diputado en la situación, que es un hecho práctico, cuando se envían los pliegos por parte del Ejecutivo, termina aprobando el Senado, le da el acuerdo a los pliegos, pero hay dos senadores que responden en este caso a la UCR y que votaron afirmativamente. ¿Cómo analiza eso? Bueno, en su momento nosotros hemos dialogado con los senadores, hemos reprochado lo que ha sucedido, ellos tienen el por qué han acompañado, creo que tienen ese grado de responsabilidad, los respeto, pero no por eso hay que desprenderse de las decisiones que han tomado. Son parte de nuestro partido, son parte de nuestra fuerza política, tienen una responsabilidad de la cual deberíamos consultarle. Nosotros lo hicimos en el seno del bloque de diputados conjuntamente con senadores. Porque justamente el gobierno envió los pliegos, el Senado y finalmente la votación del Palacio fue afirmativa en todo el cuerpo. Más allá de esto, yo creo que hay una responsabilidad absoluta del gobernador porque ese fiscal nombrado absolutamente a dedo no pasó por ningún concurso. Gracias.